Una noche muy fuerte, muy importante, se sigue viviendo de manera familiar, pero el esponsorio es grande, el cuidado, la defensa de la industria de la moda, y además esta vez la conducción que tuvieron ambos dos, acá Jorge al lado mío, le pusieron onda, dos horas y pico sosteniendo y sosteniendo esto, la verdad que estuvo muy, muy piola, el lugar aparte está bueno, era como para usted, ¿no? Me hiciste laburar, me hizo laburar, pero muy lindo, la energía que había era muy fuerte, sobre todo la energía de las chicas, ¿no? De las ganas de convertirse en mi San Isidro, era muy fuerte, la cantidad de chicas lindas que vi, estas 15 que se presentaron, la verdad hay mucho futuro, hay una fábrica impresionante de modelos, es increíble, creo que después de Venezuela, creo que tenemos una, de verdad, una categoría, una industria de modelos muy fuerte, bárbaro es lo que hay que hacer, llevar la moda a cada lugar, en este caso a San Isidro, y este lugar hermoso, la verdad estaba, y en una noche espectacular, la verdad, felicitaciones a los organizadores. La historia de la organización es que si él no venía, no lo dejaban, la novia no venía, entonces la novia lo impuso y así fue como te fuiste ganando el lugarcito. Sí, es más, se está haciendo largo y no me va a hacer de comer. Es una organización grande, porque bueno, participan muchos modelos, muchas mises, y aparte la preselección fue complicada, porque participaron cerca de 600 chicas, entonces es muy difícil la elección, y bueno, quedaron 15 chicas divinas, y bueno, tenemos ya una nueva reina. Ya Miss San Isidro está dentro del calendario de la moda de los mejores diseñadores, hay tres grandes desfiles y uno es Miss San Isidro. Bueno, es muy emocionante, porque realmente todas las chicas son bellísimas, la más alta, la que es un poquito más baja, o sea, son todas perfectas, ¿qué te puedo decir? La verdad que seguramente han quedado afuera de las 15 chicas que tuvimos que elegir, seguramente quedaron muchas afuera que eran preciosas, así que son todas bellísimas, es muy difícil elegir, porque todas tienen algo. La reina, y que es divina, la verdad que se mueve bien, tiene altura, tiene ojos preciosos, lo hace muy bien, con mucho glamour, mucha elegancia. Ay, divina, me encanta esto de salir a romper el hielo, y bueno, y calentar un poco al público, así que estuvo bueno, la gente se prendió con las palmas, un tema de Lady Gaga muy arriba, así que estuvo bueno. Me encanta, me encanta porque un poco esto de las mujeres reales, hay que empezar a ponerlo más de moda, que las que se suben a una pasarela, está bien que sean mujeres estilizadas, pero también nos tenemos que subir las mujeres más normales, que por ahí no tenemos 90, 60, 90, o medimos un metro 75, y eso hace que la mujer que está en su casa se identifique más, así que me encanta que haya más mujeres reales en la pasarela. Maravilloso, no, lo felicito a todos acá en San Isidro, la primera vez que vengo me dijeron que es la octava vez que lo hacen, así que es un placer poder estar acá con tantos modelos tan lindas, y tantas chicas también, porque somos un montón, no estoy pasando bárbaro. Yo este desfile lo hago desde el primero, no lo hice el año pasado, pero lo hice todos creo después, y la verdad que ha ido creciendo año a año de una forma increíble, o sea, el primero fue, no sé, una cuarta parte de lo que es este, pero porque paulatinamente se fue como incrementando la gente, San Isidro lo espera todos los años y lo recibe como con mucha energía, y también las chicas son casi todas de acá, así que está buenísimo. Sí, buenísimo, la verdad me parece que está muy bueno, es un desfile que todos los años tiene una convocatoria muy pero muy grande, así que me encanta que lo hagan, tiene una convocatoria no solo de gente, sino también de todas las marcas, todas las modelos, o sea que es un gran, gran show para que disfruten todos en familia. Bien, muy bien, la verdad que por suerte me encuentro con muchas amigas, así que nos divertimos, y aparte está buenísimo que haya estos mega eventos, acá en San Isidro, y las chicas que son las Missy, que están ahí nerviosas, que a ver si las eligen o no, me parece que está bueno. Ahí estoy muy emocionada, era mi tercera vez y estaba también con muchos nervios, así que estoy muy feliz, la verdad es algo inexplicable, no lo puedo creer. Me he recibido organizadora de eventos hace una semana, así que estoy feliz y quiero emprender todo el modelaje y lo que son eventos. Me pone feliz que hayan dado esta oportunidad, porque no todas las localidades hacen esto en municipios, así que me siento muy feliz y me encanta representar a San Isidro, porque soy ahí, así que me fascina. Pierden esperanzas que fue mi tercera vez y lo logré, así que no bajen los brazos, que se puede.